Hola y bienvenidos a la parte número 2 de mi tutorial de F2L. En este video vamos a ver el segundo grupo de casos de F2L que agrupa piezas unidas en la última capa. Como es este caso cuando el par está hecho, tenemos este otro caso cuando la pieza blanca mira hacia un lado y tenemos el último caso cuando la pieza blanca mira hacia arriba. Bueno, vamos a empezar por el caso cuando tenemos el par hecho porque es el más rápido y fácil. Bueno, como pueden observar, lo único que hace falta es insertar aquí este par. Si es que el par está al lado izquierdo, se inserta con un R' R'. A la vez, si es que está por el lado derecho, se pone de esta forma y se inserta con un L' UL. Bueno, puede haber otros ejemplos cuando el par está atrás, por ejemplo aquí, que en este caso se inserta con un L' U' L'. O lo mismo para la mano derecha, cuando el par está aquí atrás, se inserta con un R' U R'. Bueno, hay otra forma para insertar esto, que es cuando el par está de esta forma y el slot está en el lado contrario. Como pueden ver, esto va hacia la derecha, pero es posible que vaya hacia la izquierda. Bueno, cuando esto pasa, se inserta de esta forma. La otra forma sería con una rotación de cubo, que sería F, R' U' y R'. Lo mismo es válido para la mano izquierda, como es este ejemplo, que normalmente iría así. Lo vamos a insertar de esta forma. F, R', F', R'. O la otra forma sería F, L' U' L'. Bueno, esa es la forma para el caso 1 más común. Y la otra forma menos común es esta, cuando tenemos nuestro parecho, pero la arista está al revés. Bueno, hay muchas formas para resolver esto. Yo ocupo generalmente dos, dependiendo el ángulo. La forma número uno es cuando el par mira hacia la derecha, que simplemente hago R, U2, R', U2, R, U2, R', U2. Y el par queda hecho. Y la otra forma correspondería... Ups, me equivoqué. Perdón. Esto normalmente no ocurre, así que voy a hacer. Bueno, la otra forma es cuando el par mira hacia el otro lado, ya sea que vaya hacia acá o hacia acá, da lo mismo. Lo que hago es poner el slot a la derecha y poner el par así, como que entra. Bueno, lo que hago a continuación es un R, U2, R', y me queda este F2L, que ya todos lo conocen. Y listo. Bueno, el siguiente caso es cuando la arista mira hacia el lado. En esto hay dos casos básicos, que es cuando el color que tiene arriba es igual y cuando el color que tiene arriba es diferente, como en este caso. Bueno, para este, lo que hago es, siempre para la mano derecha, hago un U', R, U', R', R', U, R', U, R'. Ahora, cuando está al otro lado, hago el mismo algoritmo, pero frente a un S, pero con la otra mano. O sea, hago U, L', U, L', U', L', U', L', U', L', U', L', U', L'. El otro caso que nos puede quedar es cuando la pieza que está al lado, perdón, cuando la pieza de, las piezas de arriba son iguales, así que déjenme dejarlo listo. Aquí está. Esto es cuando la esquina mira hacia un lado y el color que tenemos arriba es el mismo. Bueno, cuando pasa esto, lo coloco de esta forma, es decir, con el par a mi izquierda y con el slot también a mi izquierda. Y lo que hago para este caso es, L'U2, L, U', L', U', L', U', L'. Ahí está. Ahora voy a preparar el otro. Ahí está. Como pueden ver es similar al anterior, pero es para la mano derecha y el algoritmo también es bastante fácil. Es R, U2, R', U, R', U, R', U', R', R'. Y ahí está. El último grupo que veremos será cuando la esquina mira hacia arriba. También son cuatro algoritmos. O sea, son cuatro casos. O no. Bueno, sí, son cuatro casos bastante fáciles. El primero que veremos, bueno, el primer grupo que veremos es cuando la esquina mira hacia arriba y las piezas que están a un lado son iguales. Bueno, estos cuatro casos les voy a enseñar a transformarlos en un caso más sencillo porque este caso es bastante largo. Hacemos un R, U2, U2, R', y listo. Como pueden ver ya nos quedó este caso que es bastante fácil de resolver. Lo mismo es válido para el otro lado. Déjenme prepararlo. Y ya nos quedó este caso que ya todos conocen que está en el primer video. Bueno, ahora vamos al segundo grupo. Déjenme preparar esto. Correspondiente a este caso. Como pueden ver es... Bueno, voy a desarmar esto. Ahora sí. Como pueden ver es similar al anterior, solo que las piezas del lado son diferentes. Empezaremos con el caso para la izquierda que es bastante sencillo. Hacemos exactamente lo mismo. L' U2 L y nos queda el caso más fácil de F2 L. Hacemos una U y lo terminamos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Espera un poco. Esto me está tomando más tiempo del que debería. Ok. Aquí está. Es muy similar a los casos que ya vimos. Tenemos la esquina hacia arriba junto con la arista. Todo esto a mi lado derecho. Y con el slot a la derecha. Y el color que tiene al lado es diferente. Hacemos R, U2, R'. Y ya nos quedó este caso que es bastante fácil. Hacemos U', R, U, R'. Bueno, estos son todos los casos para piezas unidas en la última capa. Así que cualquier pregunta postéenla abajo. Y en el siguiente video veremos insertar una arista manteniendo la esquina. Adiós.